El DVD de los clips Fue el primer DVD que sacó R-Way Que viene, es doble, viene un DVD con los clips Para cosas buenas seré de Dios Vas a salvarte tiempo que te soñé Resistiré será porque te quiero Inmortal, Sweet Baby, bonita además Y un CD con unas canciones de Piru Y unos remixes de R-Way